Aló, aló, hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Berserk, aquí en el canal. Antes de comenzar el vídeo vamos a ver si tenemos suerte e invocamos a este maravilloso ser, el cual es la ardilla mágica. Vi, ven, vi, lamento decirles que no hubo suerte amigos míos, está demasiado cómoda, echada en la cama. Bueno, quizás la próxima la forzamos un poco, ¿no? Estaba viendo qué contenido deber ser sacar, porque siéndoles completamente sinceros, me quedo un poco sin ideas, me quedo un poco sin material. Porque material deber ser abunda un montón, o sea, literalmente a mí me gustaría sacar como mucho más contenido, pero yo creo que ya todo lo que se ha dicho aquí en el canal, lo que se ha reaccionado, no veo más que escarbar. Sin embargo, me encontré con un vídeo más o menos interesante, el cual es Médico analiza la tortura de Griffith. Y dije como que, bueno, suena interesante, ya lo había visto antes, o sea, no lo había visto antes, había visto la miniatura antes y nunca lo había visto. Estas cosas de Médico analiza, psicólogo analiza, vamos a ver si pasa algo más encima de lo que uno puede ver o lo que puede pensar, porque yo lo veo y digo, bueno, es coñetaron a Griffith, fin. Entonces vamos a decir, dice, no, bueno, le quitaron aquí la latícula del ojo derecho en el cual hay un nervio especial que hace que sufras un dolor superior al infierno. Y el otro dice, wow, este señor sí que sabe lo que está hablando. Entonces nada, vamos a ver qué pasa y comencemos con este vídeo. ¡Gurifit! Primero analizamos un poco su canal, aparentemente es un doctor, se llama Dr. Weapons, o sea, como Dr. Armas, creo que es así. Hace vídeos de anime, ok, el primero está como un poco extraño, porque el traje de Wolverine tiene mangas, de cómics, de Fallout, ok. Mi confesión, parece que el tipo era doctor, por lo que puedo ver, según. Vamos a ver un poquito el vídeo y quizás ahí salgamos un poco de esta duda, ¿no? Aquí está el canal por si acaso, Dr. Weapons, Dr. Otaku, Geng de Internet, ok. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal mi gente? Los Saramanbiches. Es hora de anime otra vez. El día de hoy vamos a analizar Berserk. Es que es simplemente una de las mejores obras que existen. Está Dragon Ball y abajo está Berserk. Eso es indiscutible y si tienes algún reclamo, pues vamos y nos partimos la cara. Ya está el maestro Toriyama y el maestro Miura reunidos en el cielo, riéndose de los fandoms. Así que hoy vamos a analizar la tortura de Griffith. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando una persona pasa por este tipo de torturas? Y por tanto tiempo, ¿lo puede soportar? ¿Qué nos dice la medicina? Eso lo veremos hoy en un vídeo más. Sean todos bienvenidos. Ok, vamos a ver. Eso toca un buen punto si realmente se puede soportar o no. Porque más que todo esto es las infecciones de esa época. O sea, literalmente ahí te clavabas un clavito oxidado en el pie y ya había que hacerte la tumba. Tenías una gripe fuerte, había que hacerte la tumba. Se te subía el azúcar, había que hacerte la tumba. Entonces, vamos a ver qué nos puede decir al respecto. O sea, en pocas palabras, después de tocarle la jalea a la reina. Entonces, donde es arrestado y encerrado. Y comenzaría el viaje de la tortura, el horror y el sufrimiento de Griffith. Pues como primer punto, el objetivo del rey no era que Griffith fallezca. Era que por lo menos se mantenga un año entero de constante tortura. ¿Eso es cierto? Eso lo dijeron. Confirmamos. Y lo primero que vemos cuando está encerrado, y siendo de las primeras torturas, al rey usando un látigo. Los látigos varían mucho de su longitud, de su material. Y dependiendo de cómo se usaba, hacer mayor o menor el daño. Eso creo que no necesito que me lo expliquen tanto, porque me puedo entender más o menos como... ¡Carajo! Lo cual es capaz de cortar tejidos sin mayor dificultad. Ah, eso se ve doloroso, güey. Un corte o una laceración es la pérdida de continuidad de la epidermis. Que es la capa de piel más externa que funciona como barrera. Para protección contra bacterias o cualquier agente extraño. Si yo tengo una laceración o un corte, estoy rompiendo esta barrera. Y por ende, tendré la posibilidad de contraer una infección. Y si un corte de este tipo no se sutura o se aproxima, va a tener una cicatriz muy notoria. Aquí vemos una imagen de cómo queda Griffith después. ¿Cómo quedó? Destrozado. Bueno, yo veo que aquí está todo destrozado Griffith. Listo. De su castigo inicial. Y queda a manos del torturador, no si antes desmoralizarlo. Ok, más adelanto un poquito porque está... Historia, historia, historia. Historia, historia, historia. Por eso cuando tienes una quemadura, lo primero que tienes que hacer es retirar la fuente de calor. Este tipo de quemaduras va a pasar por todas las capas de la piel. Pasando el tejido subcutáneo y probablemente al músculo. Y este tipo de quemaduras usualmente duelen los... Claro, eso es bastante interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que antes se decía que cuando te quemabas es que no te pusieras agua. Que te pusieras mantequilla, que te pusiera otra cosa. Pero no, literalmente como que el calor de la quemadura queda en la piel. Y si tú no te pones agua o alguna poma antiquemadura, literalmente va penetrando y penetrando y penetrando y penetrando. Porque de alguna extraña manera es como que el cuerpo absorbe ese calor. Primeros segundos, pero luego ya no. Porque la quemadura... Ya, déjame adelantarlo un poquito. Exacto. Y va a variar mucho de acuerdo a cada persona y de acuerdo a cada lesión. En medicina, por ejemplo, si un paciente nos llega con dolor, le preguntamos en escala del 1 al 10 cuánto es el dolor que estás sintiendo. Claro que con esto también nos damos cuenta si alguien está fingiendo un cuadro. Si tú dices que el dolor que tienes es de un 8, 9 o 10, ya está en un punto incapacitante y la persona debería estar retorciéndose de dolor. Entonces, no le mientas a tu médico. Nosotros nos damos cuenta. Sin importar las múltiples torturas que pasó Griffith, éste no dijo ni una palabra. Es que es un princeso. No pidió perdón, no pidió clemencia, simplemente aceptó su destino. Vemos que el tiempo pasa y Griffith se mantiene encerrado. Y producto de esto empieza a tener visiones. Este fenómeno, algo curioso, se llama delirio. Y se puede dar por muchas razones. Una de estas es cuando el cuerpo pierde el sentido de la orientación. Por estar encerrado mucho tiempo, por ejemplo... Pero ya va, ¿estos son completamente delirios o son como, igualmente, como explico, ataques de la mano de Dios? O sea, ataques psíquicos. Porque vemos que ven puras cosas de los demonios, del Vesel y de eso, 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 eso. Entonces, claro, puede ser una condición médica, pero también no es una condición, digamos, demoníaca de la serie. Por ejemplo, la persona no sabe si es de noche o de día. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hermoso, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y esto llega a que la persona presente el delirio y es más común de lo que crees. En las terapias intensivas, usualmente los pacientes están separados en cubículos. En estos no hay un reloj ni pueden ver la luz del sol. Esto lleva a una condición que se llama delirio de UCI. Y la persona puede experimentar alucinaciones, tanto visuales como auditivas. El delirio es una entidad muy importante, que se debe tratar porque muchas veces puede comprometer la salud del paciente. Haciendo que ésta se pueda lesionar a ella misma o intentar arrancarse las vías y las ondas, por ejemplo. Esto nos lleva a deducir que en este momento Griffith ya no está del todo acuerdo. Griffith se encuentra con un delirio agudo. Cuando por fin encuentra la banda del halcón, vemos a un Griffith que no puede moverse. Y lo vemos en un estado de desnutrición, en un estado de caqueca. Claro, se supone que ahí básicamente fue que le quitaron las... ¿Cómo es que se llama esto? Como las articulaciones y te lo hubiesen cortado. Es como si no pudieras controlar bien las manos y las piernas. O apoyarte bien. Es como que por lo menos en los pies es como que te quiten esa estabilidad de allí en los talones. Y listo, F. Pero vamos a ver qué dice el médico. Podemos ver que ha perdido gran parte de su tejido adiposo y se pueden ver los huesos marcados. Y el poco músculo que ha quedado atrofiado. Aunque en el anime esta parte está un poco censurada, en el manga no. Y vemos algunas lesiones. Vemos que en estas lesiones le falta piel y están expuestos algunos tejidos. Esto es doble. Esto que vemos se llaman úlceras por presión o úlceras por decúbito. Si me lo preguntas, solo con dejarlo inmóvil hubiese sido castigo suficiente. El cuerpo humano no está hecho para quedarse inmóvil. Aún cuando dormimos inconscientemente nuestro cuerpo cambia de posición. Claro, eso lo viene de Real. O sea, en Real cuando tú no te puedes mover te crea úlceras en el cuerpo. Me imagino que es por eso que tiene la espalda porque claro, no se puede dar la vuelta y hace que los vasos sanguíneos se compriman. Eso lo aprendimos viendo Real, que te lo recomiendo un montón. Porque estar en una sola posición duele. El peso del cuerpo hace que haya una presión de los tejidos con la superficie. Y si no se mueve el cuerpo, esto va a llegar a lesionar la piel. Las escaras por decúbito tienen varios grados. En el primero solo vemos un eritema en la piel, es decir, está roja. En el segundo grado ya vemos afectación del epidermis. Salen ampollas o se empieza a pelar. En el tercer grado ya tenemos un área extensa de necrosis que llega hasta el tejido subcutáneo. Y en el grado 4 vemos que ya está expuesto hasta el músculo, incluso hasta el hueso. Y el problema de esto son las infecciones que pueden haber en este lugar. Que incluso pueden contaminar el hueso causando una osteomelitis. Por eso cuando un paciente es dependiente de terceros, es decir, no se puede mover. Se da la orden de que haya un cambio de posición cada dos horas para evitar las escaras. Aparte de colchón antiescaras y otras medidas. Pero aún así, muchas veces estas escaras son inevitables. Con respecto a la desnutrición, vemos que Griffith está en un estado de caquexia. Según la guía oficial, Griffith tiene 24 años. Mide 1,78 y pesa 66 kilogramos. Si sacamos su índice de más... ¡Wow! Ah no, mide 1,78. ¿Ya cuánto mide? Espérenme, espérenme. ...y otras medidas. Pero aún así, muchas veces estas escaras son inevitables. Con respecto a la desnutrición, vemos que Griffith está en un estado de caquexia. Según la guía oficial, Griffith tiene 24 años. Mide 1,78 y pesa 66 kilogramos. Si sacamos su índice de masa corporal, este nos daría 20.81, que estamos dentro del rango normal. Para empezar a considerar un bajo peso dentro de su rango, tendríamos que tener un índice de masa corporal menor a 18.5. Esta desnutrición es grave, ya que puede llevar a procesos como la osteoporosis. Los huesos se van a desgastar por resorción, ya que no hay... O sea, lo que quiere decir él es que básicamente, así como estaba por fuera, por dentro también está destruido, básicamente. ...stímulo ni en un arco recta alimentación. Y tendremos también disproteinemia, que al no poder ingerir proteína de calidad, pues el cuerpo va a sufrir estragos por esto. Que no es tan sencillo de explicar, así que dejémoslo ahí. Observamos también que tiene cortados los tendones en las muñecas y en el talón de Aquiles. En la zona de la muñeca es donde pasan los tendones flexores de la mano. Y son los responsables de que la mano pueda hacer presión, que es su función principal. Es decir, sujetar objetos y hacer puño. Cuando tenemos una lesión de tendón, se debe reparar rápido. Los tendones funcionan como resortes, que aguantan toda la fuerza del músculo. Por lo tanto, cuando se corta, se va a retraer por ambos lados. Estos con el tiempo se van a terminar reabsorbiendo si es que no se los repara. Por lo que por esta lesión, Griffith no podría alzar una espada nunca más. Si estuviéramos en la medicina moderna y tuviéramos una lesión de este tipo con un año de evolución, se podría mejorar en algo con un injerto de tendón. Pero la atrofia muscular de tanto tiempo va a ser un problema invalidante. Por otro lado, tenemos el tendón de Aquiles, que es el tendón más grande y fuerte del cuerpo. Y tiene una reparación mucha más compleja. Hay muchas técnicas, pero principalmente se basan en volver a anclar al hueso el tendón o el nuevo tendón. What the fuck? O sea, le abren un hueco aquí, le amarran aquí y le atraen el tendón. Qué loco, wey. What the fuck? Me dio tendón. Miro que es en la parte cuando uno come carne, que es como una parte blanca aquí, es el tendón. Algo que para la época resulta imposible. Por lo que Griffith no podrá caminar nuevamente. Por otro lado, vemos que le cortaron la lengua. Que incluso el carcelero la tiene de amuleto. ¡Una noche de la inflexión! ¡Hijo de su madre! Algo que ya debe estar en un estado de necrosis. Sin forma alguna de repararlo. Existe un gran misterio de cómo estaba Griffith debajo de la máscara. Aunque en internet existen algunos bocetos, esto nunca se mostró ni en el anime ni en el manga. Pero en los bocetos podemos ver que hay gran parte de su emicara izquierda. Yo creo que debe ser más o menos algo así, la verdad. Y recordemos las palabras del torturador en el manga. Dice que disfrutó disecando la cara y músculos de Griffith. Que pueden ser las lesiones que vemos. En la cara y en el brazo. Esto significa separar tejido por tejido. Para estudiarlo prácticamente. Otra forma de tortura que tuvo Griffith fue que cuando no quería alimentarse, el torturador le arrancaba las uñas. Algo que está en un lugar muy sensitivo del juego. Y vuelven a crecer. Cuando Griffith es rescatado y al fin se encuentra con la banda de los halcones. Podemos ver que también mantiene su delirio y ve visiones. Mismos que lo llevan a escapar y a intentar tapear. A lo que empieza a reaccionar el Begelit. A lo que Griffith recuerda los componentes necesarios para que empiece el ritual. Y aquí lleva a un cuestionamiento. Porque al parecer tuvo un periodo de lucidez. E intenta decirle a Guts que no se acerque. Para no activar el ritual. O sea, a ver. Yo creo que esto ya es... O este... Básicamente lo... ¿Acaso Griffith... Básicamente ya esto es como entramos en otro tema. Que si me lo preguntas a mí por encima. Griffith no era tan malo antes del eclipse. O sea, después de haberlo vendido no era un personaje tan malo. Si era manipulador. Si, vendió el chicote. Por armadura y cosas. Si, hacer ciertas cosas cuestionables. Pero a ver. Tienen que entender algo. Un factor muy importante. Que es la época. O sea, Griffith aceptó que para subir. Tenía que hacer ciertas cosas que no le gustaran. Sin embargo. Se ve que él siente aprecio por Guts. Que él tiene aprecio por Casca. Y tiene aprecio por algunos de la banda de halcón. Y se nota como dice él. Que él no quería que fueran hasta allá. Pero bueno. Hizo lo que hizo. Creo que es fácil para cualquiera decir. ¡Ay, hijo de su madre! Pero claro. Hay que estar allí. Destruido física y psicológicamente. Probablemente tú y yo sigamos diciendo. No, jamás lo haría. Pero capaz. Diríamos. Sacrifico a la artilla. O no sé. A tu gato supongo. Igual es un hijo de su madre. Sí. Por supuesto que lo es. Obviamente también necesita que el Guts le agarre. Y le... Lo matricalle con... Matricalle. Me salió eso. Lo vuelva leña con el... Lo ladra con el Slayer. Pero bueno. Eso es tema de otro video. Creo que fue muy bueno. Bastante entretenido. Y bastante como... Informativo su video. O sea... Literalmente. Así sea en la época actual. Que tuviese esas cosas. Ya... Imposible hacer algo. Lo hubiese dejado. Estaría en real Griffith. Y nada chicos. Creo que está muy bueno el video de Doctor Weapons. Quizás algún día veamos su canal un poquito más. A ver qué tal. Mientras tanto creo que está bastante bien. Échale un ojo a ver si hay algo que te interese a ti. Y nada. Si el video te gustó por favor deja tu buen like. Revisa nuestra lista de reproducción. Donde encontrarás más de videos como este. Por lo menos en Blogs de Berser. O el resumen completo de Berser. También lo podrás ver. O el resumen de otros animes. Y ya que estás por allí. Hazle caso a esta ardilla mágica. Síguenos. Para más placer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!